¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. Si ustedes me acompañan, por favor tomen asiento para que escuchen cómodamente sentados las intenciones de la Santa Misa. Bueno, hoy hace 25 años el Señor llamó a su reino a Luis Ramón Gómez Castro, Moncho para su familia, Monchito para su mamá. Hoy nos acompaña a Diña Ebelia, que está acá con nosotros, y que en nombre de Moncho ha traído estos hermosos ramos de flores para la Virgen y para el altar. Dios lo tenga en su santa gloria, a Moncho lo encomiendan sus hermanos, sus sobrinos, demás familiares, para que dé el descanso eterno del Señor en la santa gloria de Dios. Oramos también por hermanos difuntos, Ana Raquel Suárez de Amín, en sus nueve años de fallecida. Galo Sergio Bustillo, Gilberto Cerda. Álvaro Castillo González. Melba de Jiménez, esposo don Iván Jiménez Zuleta. Julio Domene, Elena Díaz. Onofre Orozco Fontalbo. Benjamín Carmelo Vergara. Vergara, memoria hoy de su cumpleaños 91, don Benjamín. Nicolás Javier Molina de la Hoz, María Eugenia Parodimo Villa, Jorge Zagarra. Henry Canedo, José Antonio Námen, Elodía Sandoval de Humada, Hernán Navia. Leonor Jacir, Genio Cío, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendec. Luis Eduardo Díaz, padre. Luis Eduardo Díaz, hijo. Estos fueron los hermanos difuntos. Ahora oramos por las personas que nos piden oración de intercesión. Por Elio Mario, su salud. Le encomiendan sus padres al Padre Dios en este mes de agosto. Salud y recuperación de la señora Maribel Morelo. Una acción de gracias por la recuperación del señor Santiago Juliao. La salud de Margarita Pérez Urueta. El proyecto Villa Clara. Las intenciones de protección de Amal de Jesús y de María Elena Matal en Suncho. A la Virgen de la Encarnación, hoy lunes, de la familia López Peña y Katia López. La salud de la niña Michelle Garay Barrios. Recuperación de Don Ítalo, de Clary y de Carlos. Al salado corazón de Jesús y de María, protección de la familia Acosta. Luis Fernando, Juan José, Alberto, Alonso, María Cecilia y las intenciones de Juliana y Carolina. Salud y recuperación de Marco José Ahumada Sandoval y las intenciones de su hijo, el joven Camilo Ahumada Sergi. Y de Doña Fabiola, su esposa y madre. Lucila Rojas, Paola Zuleta, Jaime Martelo, Roberto Martín y Judía Ester. Por su salud y bendición. La salud de Clarines García Rodríguez y su familia. Y la de Iván Leonardo Cerda García y su familia. Bendiciones y éxitos de los proyectos de Laura Camila Castillo, de Francia Garzón, de Sofía Rodríguez. La protección del doctor Jorge Cormánez. Y la salud de intenciones del bebé de Iván y de Lucero. Por las intenciones de ustedes aquí presentes. Y lógicamente tengo que seguir dando gracias por todos los benefactores y bienhechores de la ampliación que estamos haciendo aquí de la parte de la capilla. Dios bendiga tanto a los que están trabajando como a los que nos permiten tener los recursos para hacer esta obra. De pie todos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre. El amor de Cristo Jesús, su Hijo bendito, resucitado, y del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, pidamos al Señor el perdón de nuestro pecado. Pidamos al Señor el perdón de nuestras culpas. Para que podamos entrar dignamente en este santo misterio. Señor, ten misericordia en nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que concediste a Santa Rosa, encendida en amor por ti, apartarse del mundo para dedicarse a la austeridad de la penitencia, otórganos por su intercesión, que al seguir los caminos de la vida en la tierra, podamos gozar del torrente de tus delicias del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar atentos y agradecidos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que se gloría, que se gloríe del Señor, porque no está aprobado el que se recomienda a él solo, sino el que está recomendado por el Señor. Ojalá me toleraseis unos cuantos desvaríos. Bueno, ya sé que me los toleráis. Tengo celos de vosotros, los celos de Dios. Quise desposaros con un solo marido, presentándoos a Cristo como una virgen intacta. Palabra de Dios. Jóvenes y doncellas, alabad el nombre del Señor. Jóvenes y doncellas, alabad el nombre del Señor. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto. Alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. Jóvenes y doncellas, alabad el nombre del Señor. Reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo. Los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime. Jóvenes y doncellas, alabad el nombre del Señor. Su majestad sobre el cielo y la tierra, él acrece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido. Jóvenes y doncellas, alabad el nombre del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Permaneced en mi amor, dice el Señor El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes y con su espíritu Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a la gente El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder Y llena de alegría va, vende todo lo que tiene y compra el campo El reino de los cielos se parece a un comerciante en perlas finas Al encontrar uno de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Espíritu Santo Ilumínanos y santifícanos Espíritu Santo Ilumínanos y santifícanos Espíritu Santo Ilumínanos y santifícanos Amados hermanos Es bien claro que la Virgen de Guadalupe es la Emperatriz de América Es la patrona como Virgen, la vocación de la Virgen Que cobija toda América Pero la santa que es nuestra patrona como santa como tal es Santa Rosa de Lima Es la primera nativa de América que alcanzó la canonización Ya hay otras más Está esta señora la Susana de Quito y está ahora nuestra amiga aquí de Colombia También Santa Laura Montoya Pero Santa Rosa de Lima es la primera nacida en estas tierras de Perú Que se alcanzó la santidad Podríamos decir de ella lo que podemos decir de cualquier santo Que entendió muy bien estas dos parábolas de hoy La parábola de hoy dice Una que el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido Una persona que descubre el tesoro que es Dios Es capaz de relativizar todo lo demás Todo lo demás pasa a un segundo plan Y es capaz de venderlo, de regalarlo, lo que sea Así tendrá un tesoro en el cielo Acuérdense ustedes las palabras de Jesús a los joven ricos Y entonces adquiere ese tesoro, adquiere ese terreno Adquiere esa joya, adquiere que es Dios Y que bueno porque vamos a ver que también nosotros somos correspondidos por Dios En la segunda parábola Que es bien cortica y pareciera que fuera la misma Pero no lo es La segunda parábola ya ustedes vieron El reino se parece a un comerciante El reino es el comerciante Dios es el comerciante El cielo es el comerciante Que se dedica A buscar perlas finas Joyas finas A eso se dedica El otro que encontró uno que encontró el tesoro Uno dice un hombre que se dedicaba a buscar tesoros No Uno se encontró el tesoro por casualidad Uno está en la vida haciendo muchas cosas Y de pronto pum se encuentra con Dios Pero este señor, el reino de los cielos Se parece a un hombre cuyo trabajo Cuya vida es buscar perlas finas Y encuentra una de gran valor Que es el alma De nosotros Es el alma de cada uno Y Dios Padre Comerciante en perlas finas Es capaz De relativizar para él Todo lo demás Incluido Lo que él más quiere Su hijo Jesucristo Su tesoro Es su hijo Y entregaron la cruz por nosotros Para ganarse esa perla fina Que es su corazón Que es su alma Que es usted señora Que es usted señor Entonces Son dos parábolas Que nos dicen Lo bien correspondido Que estamos nosotros En cuanto A lo precioso Que es para nosotros Dios Y lo precioso Que somos nosotros Para Dios Él para nosotros Un tesoro Nosotros para él Una perla fina Ahora Como dice también En Sagrada Escritura Allí donde está tu tesoro Allí está tu corazón Usted tendría que saber En esta vida Aparte de ese tesoro Que es Dios Que es la El alcanzar la vida eterna Alcanzar la salvación Que es lo que más se parece A ese tesoro Que es Dios ¿Dónde tiene usted Colocado Enraizado su corazón? Y uno sabe Dónde tiene su corazón Por tres cosas Aquello Que más nos alegra Aquello que más Nos entristece Fuente de nuestras Preocupaciones Y aquello que más Nos duele Cuando a usted Le duele algo Que se metan con eso Que le respeten eso Que le toquen eso Que le amenacen eso Diga usted Eso Ahí está mi corazón Usted tiene algo Que es la fuente De sus alegrías Que es la fuente De su felicidad Diga usted Ahí está mi corazón Ese es mi tesoro Y cuando usted Tiene algo Que Que le duele perder Lo que lo perdió Y su vida cambió Y su existencia Ahí de adelante Es diferente Diga usted Eso Es mi tesoro Ahí está mi corazón Aquí Que yo sepa Aquí hay dos mamás Evelia y Amira Que sé que han perdido Sus hijos Evelia hace 25 años Amira hace un añito Y yo sé Estoy diciendo Estoy diciendo Pensando en ellas Y pensando en nosotros También Cuando sabemos Que nuestra familia Nuestra familia Es nuestro tesoro Y uno Si le quitan parte De su tesoro No vuelve a hacer Lo mismo Uno puede buscar Otras felicidades Y otras alegrías Y otros motivos Para 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 pasarla bueno Pero Pero no es igual No es igual Es así de sencillo Yo recuerdo Yo antes Me jactaba a decir Nosotros somos 11 hermanos Y los 11 hermanos Estamos todos vivos Si o no María José Que me voy a decir así Ya no puedo decir así Mi hermano Lucho ya se nos fue Ahora quedamos 10 vivitos Este Y los otros Y los otros Lucho está con Dios en el cielo Que nombro todos los días Aquí en la misa Luis Eduardo Díaz Padre Y Luis Eduardo Díaz Hijo Que es mi hermano El tesoro Yo pienso que El único tesoro Con el cual Dios No compite Pienso yo eso No compite Ni se enoja Que nosotros tengamos Ese tesoro Como que en la misma Palestra Que lo tenemos a él Es el tesoro De la familia Porque es lo más parecido A Dios que hay en la tierra El primer Mandamiento Que no se refiere a Dios Amar a Dios Sobre todas las cosas Respetar a Dios Por encima de todo Con su santo nombre Y santificarlo Los tres mandamientos De Dios Y el primero Que se refiere al prójimo ¿Cuál es? Honrar a padre y madre Antes de no matar Antes de no robar Antes de no mentir Antes de todo eso Está honrar a padre y madre Y si está ahí Es por algo Porque la familia Es ese tesoro Que nosotros tenemos En la tierra Y estoy seguro Que estos santos Decía yo ahorita Que los santos Entendieron muy bien Yo encontré a Dios Y soy capaz De relativizarlo todo Santa Rosa de Lima Se dedicó A la penitencia A la austeridad Otros santos Se dedicaron A la misión Porque supieron Que ese tesoro No podían dejarlo perder Y también Estuvieron ellos seguros Y eso es como La parte bonita Del santo Uno se imagina Que el santo Siempre está Pensando que Él es una Poca cosa O lo que sea Una cucaracha Vieja No El santo sabe Que él es una perla Para Dios Que él es Un tesoro Para Dios También El santo sabe Que lo que está haciendo No está haciendo en vano Lo que está haciendo Es porque hay Una recompensa eterna Porque hay un tesoro Eterno para él Un tesoro en el cielo Que está acumulando Y él también Es un tesoro Para Dios Que él es la perla fina Que Dios está esperando Tener en sus manos Y eso le da sentido A esos sacrificios Le da sentido A esa vida De austeridad De sacrificios De privaciones De oraciones De penitencia Le da sentido A eso No es porque tengan Un sentimiento De autodestrucción No El santo También sabe Que lo que está haciendo Es ganándose Un puestecito allí Al lado de Dios Y en esta tierra Nosotros también Tenemos que mirar El tesoro Que es Dios Cómo nos lo podemos ganar El tesoro Que es Dios Cómo lo podemos ir Acumulando allá También en el cielo Como dice él Ese tesoro Que es Dios Que nos Ayuda O nos permite También Vivirlo En el tesoro De lo que es Nuestra familia El tesoro De lo que es Porque no la vivencia De la fe también aquí Porque encontrar el tesoro Aquí en la tierra Encontrar La fe de la iglesia La fe de los sacramentos La fe Que nos da a través De la sagrada Biblia Y ser nosotros Ese tesoro para Dios Esa perla para Dios También nos invita A valorarnos A querernos A salir adelante A valorar Lo que tenemos La familia Al lado El hijo El esposo La esposa En mi caso Mi comunidad eclesial En caso de ustedes A sus sacerdotes A sus pastores Al prójimo En general Entonces Mis queridos hermanos Vamos a pedir al Señor Que tengamos Esa Mutua Valoración Que nuestra vida Siempre Sepamos Que aquello Que para nosotros Es un tesoro Es ese tesoro Que no nos Aparta de Dios Es ese tesoro Que no nos Aleja de Dios Es ese tesoro Que no compite Con Dios Santos como San San Ignacio De Loyola Decía Todo lo que me Acerque a Dios Todo lo que me Una a Dios Bienvenido Sea Lo que sea En este mundo Que me acerque a Dios Y me ponga bien Con él Lo acepto Lo recibo Y lo vivo Lo que sea Decía él No hay nada Que me acerque a Dios Que sea malo Nada Y lo contrario Decía Y aquello Todo lo que me aleje De Dios Lo que me aleje De ese tesoro Lo que sea Por bueno que parezca Lo aborrezco Y lo rechazo Una norma sencilla Para vivir Al mismo tiempo Muy dura Pero sencilla Y si usted ve Que su familia Sus hijos Su esposo Es una Una familia Cuya experiencia A usted lo acerca A Dios Por la gratitud Por el amor Que en ella se practica Bienvenido sea Y es Como digo yo Es como lo más Lo más cercano Al tesoro del cielo Que existe en esta tierra Es la gente Es la gente que uno ama Y por eso también Cuando se pierde Es lo más doloroso Y cuando se pierde Es lo que más Nos arranca Un pedazo del corazón Porque ese tesoro nuestro Y donde estaba nuestro corazón Ahora está como Fraccionado Como partido Como Le falta un pedazo Pero ya Volveremos a tenerlo Más adelante también Nosotros vamos Caminito allá Tarde que temprano Estamos seguros Que estaremos Con aquellos Que se han ido antes Y con ellos Compartiremos Ese tesoro del cielo Que es la salvación Que es la vida en Dios Alabado sea El nombre del Señor Alabado sea Para siempre Entre tus manos Está mi vida Señor Entre tus manos Tengo mi existir Hay que morir Hay que morir Para vivir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Confío mi ser Hay que morir Hay que morir Para vivir Para vivir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Confío mi ser Gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe Señor Los dones Que te presentamos Al celebrar La fiesta De Santa Rosa de Lima Virgen Y concédenos Que por este Santo sacrificio Nuestra vida Sea una ofrenda Permanente Agradable a tus ojos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Hemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Harte gracias Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Pues los santos Que por amor Al reino De los cielos Se consagraron a Cristo Por ello celebramos Tu providencia Mirable Por la cual Vuelves a llamar A la santidad Original Al género humano Y le haces Pregustar los dones Que habrá de poseer En el cielo Por eso Con todos los santos Y ángeles Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo es el Señor Dios del universo Los cielos y la tierra Están llenos de tu amor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En el nombre del Señor Santo eres de verdad Señor Y eres tú la fuente De toda la santidad Santifica tus dones Te suplicamos Con la función De tu espíritu De manera que sean Para nosotros El cuerpo y la sangre De tu muy amado Hijo Jesucristo Cuando él va a entregar Su vida por nuestra salvación Estando a la mesa Con sus discípulos Tomó el pan en sus manos Te dio gracias Te bendijo Lo partió Y se lo dio diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Con el vino Te dio gracias Con la plegaria De bendición Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es él El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Navidad eterna Que será ramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Este es hermanos El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre de bondad Celebramos Este memorial De la muerte Y resurrección De tu muy amado Hijo Jesucristo Te ofrecemos El pan de la vida El cáliz de la salvación Y te damos gracias Porque nos hiciste Dignos estar en tu presencia Te pedimos Humildes Que sea el Espíritu Santo Que nos congreguen En la unidad A cuanto Vamos a participar Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Que bendigas A tu iglesia Peregrina en la tierra Al Papa Francisco A su hijo Pablo Monseñor Víctor A todos los pastores Que con fe velan Por tu rebaño Llévalos a la perfección De la caridad Recuerda a tu hijo Luis Ramón Gómez Castro A Moncho A quien llamaste Hace 25 años A tu presencia A tu hija Ana Raquel Suárez de Amín A Galo Sergio Bustillo Gilberto Cerda Álvaro Castillo González Melba de Jiménez Su esposo Iván Jiménez Julio Domene Elena Díaz Onofre Orozco Fontalbo Benjamín Carmelo Vergara Vergara Nicolás Javier Molina de la Hoz María Eugenia Parodimo Villa Jorge Zagarra Henry Canedo José Antonio Name Elodia Sandoval Hernán Navia Leonor Jacir Genio Ocio Gabriel Eduardo Jacobo Y Alfonso Costa Vendez Luis Eduardo Díaz Mi padre Luis Eduardo Díaz Mi hermano A todos los fieles difuntos Admítelos en la contemplación De tu rostro en el cielo Llévalos a la plenitud De la vida En la resurrección Ten misericordia De todos nosotros Ten misericordia De todas las personas Que nos piden oración De intercesión A través de la Eucaristía Por todos los enfermos Por todos los que te dan Gracias por su salud Por todos los que ponen En tus manos divinas Padres Sus proyectos Sus planes Sus propósitos En misericordia De todos los benefactores Bienhechores Trabajadores De esta obra Y así con María La Virgen Bienaventurada San José Su casto Esposo Santa Rosa de Lima Hoy en su día San Juan María Vianey Nuestro Patrono Y cuando cumplieron Tu voluntad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por el Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la Recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal De todos los males Líbranos Padre Dios Y concédenos La paz Para que ayudados Por tu amor Y misericordia Nos veamos Libres de pecados Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida de nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No veas Pues nuestro pecado Sino nuestra fe En ti Que es la fe De la iglesia Conforme a tu palabra Concéenos Paz Y unidad Tú que hives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz de Cristo Jesús Esté con todos Ustedes Y con su espíritu Regálense Unos a otros La paz Un mordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad de mí Señor Ten piedad de mí Cordero de Dios Que quitas el pecado Cordero danos paz Cordero danos paz Cordero danos paz En la Eucaristía En la Santa Comunión Está Cristo Jesús El Cordero de Dios El que quita el pecado Del mundo Bienaventurados Ustedes Que han sido invitados Al banquete de bodas Del Cordero Señor No soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Así tendrás Un tesoro En el cielo Nos dice el Señor Amén Amén Yo te llevo desde niño Muy adentro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia En la tierra Y en el viento En mis sueños Cada noche Estabas tú Desde entonces Quiero darte Siempre gracias Porque puedo darme cuenta De tu amor Viviré de tu cuerpo Y de tu sangre Y por siempre Y por siempre Te daré Mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no? Si me ha dado Lo más bello De la vida ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no? Si me ha dado A la Virgen María ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho A cada instante En la risa De un niño Por la calle O en la tierna Caricia De una madre ¿Cómo no? Creer en Dios Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Amén Concéles Señor Descanso eterno Brille para ellos La luz perpetua Concéles Señor Descanso eterno Brille para ellos La luz perpetua Todos nuestros Hermanos difuntos Ramón Gómez Castro Ana Raquel Suárez de Amín Álvaro Castillo González Galo Serje Bustillo Gilberto Cerda Melba de Jiménez Iván Jiménez Zuleta Julio Domene Elena Díaz Sonofre Orozco Benjamín Carmelo Vergara Nicolás Javier Molina María Eugenia Parodi Jorge César Garra Enrique Canedo José Antonio Hernán Navia Leonor Jacir Genio Ocio Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Costa Bendec Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo Por la infinita misericordia y ternura de Dios Descanse en paz Amén Amén Oremos La Sagrada Eucaristía del Cuerpo y de la Sangre de Tu Hijo Único nos aleje Señor de las cosas pasajeras para que podamos ejemplo de Santa Rosa crecer en sincera caridad durante nuestra vida y disfrutar la visión de la eternidad en el cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén Quiero seguir agradeciendo a otras personas que han estado pendientes de nuestra adecuación del templo como ya les he dicho nos ha salido un poco más extenso lo pensado originalmente pero pero definitivamente va a ser mucho mejor porque las condiciones de seguridad y de estética van a ser pues mucho mejor de las que había pensado yo al principio sin embargo todo eso implica nuevos gastos y cosas por el estilo hemos también tenido nos han tendido la mano algunos de los proveedores de aquí nos han dado las cosas a un bajo precio nos han regalado la mitad otras hemos conseguido las donaciones pero sin embargo sigue necesitándose más dinero porque es bastante grande del cambio que vamos a tener bendito sea Dios estoy seguro que vamos a estar muy felices y muy contentos cuando tengamos todo esto listo así que Dios los bendiga a ustedes y los que todavía no han hecho su aporte pues ojalá lo hagan pronto el Señor esté con ustedes y con espíritu la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciéndase de cada uno de ustedes en esta tierra sobre sus seres queridos allá en la gloria de Dios del cielo y permanezca para siempre amén amén gracias a Dios tengan todos una tarde y una noche muy tranquila muy llena de Dios y de su consuelo gracias Padre igualmente duele es la tristeza de mis ojos que lloran en silencio por tu amor me miro en el espejo y veo mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós obligo a que me olvide el pensamiento pues siempre estoy pensando en el aire prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no haces como quisiera que tú vivieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos amor eterno en el aire